Hola Irene, buenos días. Me imagino que iréis con intención de conseguir esos tres puntos en un campo en el que a priori las confianzas no pueden ser más buenas consecuencias, más que nada porque el rival es un equipo que ocupa la zona más profunda de la transificación. Hola José Luis, ¿qué tal? Bueno, por supuesto, lo que tú dices no es un momento para confiarnos. Sabemos que vamos a jugar contra un rival muy exigente, un partido muy incómodo por todos los condicionantes, por el viaje, por las características del rival, por las características del terreno de juego. Y bueno, nosotras tenemos que intentar plantear un partido lo más serio posible. Estamos muy mentalizadas de la dificultad que va a entrañar este sábado y bueno, el equipo está trabajando, pensando en eso, con cero relajación y con la confianza basada tanto en la preparación como en la trayectoria que está teniendo el equipo. Oscar Martínez, Radio Marca. Sí, Irene, buenos días. ¿Y en qué te fijas especialmente de este Juan Grande? ¿Qué es lo que os llama la atención a pesar de los rendimientos que estábamos? Pues mira, el Juan Grande tiene características muy destacadas, aparte de ser un equipo incómodo, como os digo, un equipo muy trabajador. Entiendo que jugar a sus bazas en cuanto a intentar robarnos en nuestras situaciones de iniciación, intentar pillarnos desprotegidas en alguna situación de transición, pero también destaca por ser un equipo que es el rival que más disputas genera, va a ser un partido en ese sentido incómodo, un equipo que te saca muchas faltas en campo contrario a favor suya, por lo tanto también tendremos que cuidar esa faceta para sufrir lo menos posible, porque al final son situaciones donde te pueden llegar a portería con poco. Y bueno, nosotras vamos a intentar eso, darle seguridad sobre todo al inicio del juego, vamos a intentar cometer pocos errores, vamos a ir a por el partido desde el primer momento. Nosotras tenemos claro que queremos terminar de aquí al paro navideño líderes, está en nuestra mano, está en lo que seamos capaces de hacer. Y creo que es un buen momento para que el equipo siga dando esos pasos adelante en cuanto a madurez, es el partido idóneo para demostrarlo. Y vamos a, sobre todo, pensar en nosotras, hacer bien nuestro trabajo, nuestro planteamiento de partido y estoy segura de que el equipo va a hacer un gran partido. Edel Pereira, Deporte Campeón. Buenos días, has preparado, has programado tres sesiones en Omonte, en testes artificiales esta semana. Bueno, me gustaría saber qué buscas con esos entrenamientos ahí, si es solo, si cambia algo del entrenamiento por la superficie en sí o es más adaptarse sin más y hacer lo mismo de siempre en los entrenamientos. Buenos días, Eder. Bueno, sí, sobre todo tiene un motivo en cuanto a la superficie de juego. Bueno, venimos viendo que es una situación en la que nos ha costado un poquito más adaptarnos, estamos muy, muy, muy acostumbradas a jugar en césped natural, nos sentimos cómodas ahí. Y, bueno, pues igual que preparamos ciertos entrenamientos con ciertas tareas pensando en el rival, pues también hay que intentar contextualizar lo máximo posible las condiciones del partido. Y, bueno, aparte del terreno del juego, otras muchas condiciones que tienen que ver con no tener a nuestra afición, con que es un desplazamiento muy largo, con la hora del partido que no es la habitual a la que estamos acostumbradas. Son condicionantes a los que el equipo tiene que responder, dar esos pasos adelante y ir ganando en esa fiabilidad fuera de casa, que creo que es el momento de hacer, porque tenemos un objetivo muy bonito, ambicioso, que es el de terminar lo mejor posible esta fase hasta Navidad. Jorge Lema, de Rivas. Sí, ¿qué tal, Irene? Muy buenas. Gracias. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, que decías, ¿no? Viaje, campo, incluso rival, no sé cuándo, como entrenadora, en este tipo de partidos te los planteas ganar siendo el equipo que soy siempre, o consideras que es bueno desnaturalizar, en el buen sentido, desnaturalizarse como equipo y ganar de otra forma, ser otro equipo y poder ganar, porque nos gusta mucho a los entrenadores decir siempre, pero no lo de ser camaleónicos, adaptarse a todos los escenarios, no sé, ¿cómo planteas esto? Si es ganar por el mismo camino que siempre o adaptarse y ser otro de por avanca, diferente a la habitual. Bueno, en cuanto a las versiones que puede mostrar el equipo, no entiendo el partido de este sábado como un cambio en nuestra filosofía, sino como una adaptación a las posibles situaciones que se puedan dar. Es decir, nosotros no cambiamos nuestra idea, intentamos ser reconocibles, intentamos imponernos mediante la pelota, mediante ganar campo contrario, mediante llegar mucho a portería rival, y mediante recuperar rápido la pelota y sufrir lo menos posible corriendo a la espalda, ¿no? Pero, es cierto que este tipo de partidos te dificulta, a lo mejor, el encontrarte en esa situación durante muchos minutos, y como tenemos que responder a otro tipo de situaciones, porque también el rival juega y te ponen dificultades, pues más allá de tratarse de buscar otra vertiente del equipo, se trata un poco de implementarla, ¿no? De mejorarla y de que sea capaz también en esos escenarios y en esas situaciones de dar la cara y responder con cierta soltura, porque yo creo que el equipo sí que está ganando en todo eso, ¿no? Yo les hablo también mucho del intrafútbol, que parece que no, pero importa y mucho en cuanto al resultado final, y veo cada vez un equipo mucho más consciente de cada situación del juego que puede determinar el resultado, ¿no? Y entonces, bueno, un poco esa es la idea, no cambiamos nuestra filosofía, pero sí intentamos ir mejorando y puliendo pequeños detalles que nos puedan acercar a la victoria. ¿Sale Silveira, desmarque? Buenas, Sirene, no sé si esta semana has trabajado mucho en el aspecto mental, viendo sobre todo que el pasado fin de semana la primera parte fue muy buena, y después hizo el descanso con 3-0 y la segunda quizás el ritmo bajó un poquito. No sé si eso fue un poquito fruto de relajación y si has insistido en que, aunque sea un rival que vaya último, no es el día quizás para relajarse o para contemplar. Muy buenas. A ver, la realidad es que en el aspecto mental insistimos cada día, ¿no? Independientemente del rival. Igual, sabemos que vamos a un escenario complicado. Yo creo que se ha hablado poco de que es el último clasificado. Nosotras hablamos de en qué nos pueden hacer daño y cómo les podemos hacer daño, de lo que nos vamos a encontrar, prepararnos mentalmente para cualquier situación adversa que se pueda dar durante el partido. Y sí que es cierto, te doy la razón, que la segunda parte contra el Córdoba, el equipo, no sé si pique de relajación o simplemente de que son humanas, ¿no? Estamos normalizando irnos al descanso en casa con una renta muy favorable. Esa fiabilidad, pues al final te lleva también a, no sé, de manera inconsciente, ¿no? A lo mejor no cuidar tanto esos pequeños detalles en el juego. Y la realidad es que tienen una entrenadora muy exigente, ¿no? Que no me gusta que eso suceda, pero que entiendo que es natural y que es normal. Estamos en el último tramo, el mes de diciembre es muy complicado, creo que todos los equipos lo están sintiendo. Todos necesitamos unas vacaciones, un pequeño descanso, ver a nuestras familias. Y las chicas están haciendo un trabajo impecable desde el día uno de pretemporada. Entonces, claro, te vas 3-0 al descanso haciendo un buen partido contra un rival que yo creo que tenía herramientas y capacidad para hacernos daño y para competir bien. Y es muy difícil, ¿no? Mantener ese nivel todo el rato, más cuando estás en este tramo de la temporada. Yo lo valoro positivamente y siempre les insisto en que son muy importantes esos puntos que parece que son fáciles por cómo los consigues, pero que la realidad es que hacemos muchas cosas bien para que los partidos se encaminen de esa manera. José Luis Núñez, Radio Líder. ¿Seis equipos en cuatro puntos en la cabeza de la clasificación, luchando por un esfuerzo directo y cuatro puestos de playoff? ¿Ustedes van a mantener eso hasta final de temporada, que va a dar un desfuegue por ahí? Bueno, esta es la pregunta de siempre. Creo que nosotras tenemos que fijarnos en nuestros pequeños objetivos, en dónde están nuestras cuentas. Tenemos bastante controlado eso y dónde podemos poder tener un pequeño descuido y dónde tenemos que ser solvente el 100%. Como siempre digo, no me sorprende que los rivales se vayan dejando puntos porque el nivel de la categoría es muy alto y creo que esto se va a mantener durante toda la temporada. Por eso estamos preparando al equipo mentalmente para que sea capaz de competir dentro de un escenario muy exigente, donde puedas fallar muy poquito y cuando se vaya acercando el final veremos dónde estamos. Si estamos para entrar en playoff, si estamos para luchar por estar arriba en lo más alto de la clasificación, pero sobre todo nuestro objetivo de aquí a final de año, desde 2022, es conseguir estos tres puntos fuera, que nos permitan estar ahí, que nos digan cuáles pueden ser nuestros objetivos de cara al año que viene y seguir creciendo como equipo. Parece que es sencillo, pero es un proyecto que lleva cinco meses nada más, con muchas incorporaciones. Yo vengo nueva, también es cierto que hasta que vas dando con todas las teclas y vas teniendo claro lo que quieres, pues necesitas de un tiempo y creo que es muy positivo valorar que en un proyecto nuevo con tantas cosas novedosas, pues estén saliendo las cosas así de bien. Vamos a seguir trabajando para que eso se mantenga y para seguir mejorando, porque probablemente, según se vaya acercando al final de la competición, pues todo se vuelva más exigente y la capacidad de error sea muy poca. Y la última palabra es Pereira, deporte campeón. Bueno, este sábado tenéis la oportunidad de acabar el año como líderes. Sé que cada temporada es un mundo, pero no si estás preocupado por saber lo que sucedió en la segunda vuelta de la temporada pasada, que el equipo se cayó, para tratar de evitar un poco que el deporte tropiece de nuevo en esa piedra. Bueno, entiendo la historia y entiendo los antecedentes en el fútbol, que además es algo que nos gusta mucho analizar, pero creo que me tengo que responsabilizar de mi propio camino, del propio camino que tengo como entrenadora y del propio camino que tienen estas jugadoras en esta temporada. No me gusta hablar de temporadas anteriores, no hablo nunca de la temporada anterior, no comparo nunca ni lo que ha pasado ni cómo se han hecho las cosas, porque creo que, uno, el no estar ahí merece el respeto absoluto y la prudencia como para hablar sin saber, pues creo que no es lo más adecuado. Y creo que el presente nos requiere de la máxima energía como para, además, estar pensando en cosas que no te pertenecen. Entonces, está claro que no sentamos el objetivo simplemente por quedar líderes en Navidad, pero si me das a elegir entre estar ahí y estar más abajo, pues evidentemente vamos a intentar estar lo más arriba posible, porque será, bueno, esa primera base para seguir trabajando de cara al año que viene. Muy bien, muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.